La propiedad intelectual y la propiedad industrial forman parte de la normativa española e internacional y es un sistema por el cual el Estado concede protección a los innovadores y a los creadores para que puedan explotar, para que puedan aprovechar el fruto de su innovación, de su creación. La relación entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial con la protección de datos puede ser variada desde algo tan simple como proteger los derechos de los autores en cuanto a su privacidad hasta la relación quizá más íntima que pueda tener con derechos de propiedad industrial como por ejemplo los secretos empresariales, las patentes, etc.